Son obras viales por un monto superior a los 250 millones de pesos que realizamos con fondos provinciales, todos con fondos de vialidad, obras que eran largamente esperadas, como por ejemplo para la escuela agrotécnica en el distrito Chiqueros, departamento de Nuevo Llá, que es un enripiado que sale 70 millones de pesos porque posibilita que una matrícula importante de chicos vaya y pueda concurrir a la escuela, sobre todo los días de lluvia, hasta rutas nuevas, como el caso de Tesano Pintos Oro Verde, que va a unir Crespo con Oro Verde, todo con pavimento, es el último tramo que está faltando, o también rutas como la 22, que es una ruta muy importante, que atraviesa 3 departamentos y que está realmente en condiciones intransitables, esto se hace totalmente nuevo, accesos que se reparan en Puerto Yeruá, en Los Charrúas y La Criolla, bueno, fruto del esfuerzo, pero también es fruto del trabajo ordenado, un trabajo que lo hacemos con mucho detalle para que las obras que empezamos las terminemos, todas estas obras primero tienen un respaldo presupuestario, así que los fondos están previstos, una vez que se inicia la obra se van haciendo los desembolsos, no se va demorando, no queremos lanzar obras que después no sabemos si las vamos a poder pagar, entonces vamos trabajando sobre seguro y la verdad que estamos realizando en materia vial importantes inversiones, nos falta muchísimo porque hay un atraso muy grande en toda la red vial de la provincia, pero venimos trabajando de manera ordenada y lo que es muy importante, con muchísima transparencia porque todas estas obras se hacen conforme a procedimientos administrativos, los pliegos se cuelgan en internet, cualquiera puede presentarse, hay una competencia leal y sana entre las empresas, se presentan 3, 4, 5 y a veces más empresas como ocurrió ahora con la repavimentación de la ruta 20 y el acceso de Urbina Rain, donde hubo más de 5 empresas que se presentaron y esta competencia estimula primero a conseguir mejores precios y después a que gane quien tiene las mejores condiciones y requisitos.